Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal Strong Muscle. Mi nombre es Milton y en esta ocasión hablaremos de la levadura de cerveza en el culturismo y el fitness. Es un suplemento alimenticio que posee una enorme cantidad de excelentes beneficios para la salud. ¿Qué es la levadura de cerveza? Es un fermento que procede de la descomposición del glúteo contenido en la cebada. Está constituido por un hongo, conocido con el nombre de... Contiene los 9 aminoácidos esenciales, la mayoría de las vitaminas del complejo B, entre estas la B1, la B2, B3, B5, B6, B7 y B9. Contiene también minerales como son el potasio, magnesio, fósforo, hierro, calcio, cubre y zinc, entre otros. Beneficios de la levadura de cerveza. Es un antioxidante natural. Mejora la ingesta nutricional. Favorece el aumento del apetito. Complementa las dietas vegetarianas y adelgazantes. Ayuda al cuerpo a procesar el combustible de hidratos de carbono, grasas y proteínas en energía. Refuerza el sistema nervioso y favorece el funcionamiento del cerebro. Favorece la piel, las uñas y el cabello. Está especialmente indicado contra el acné. Facilita la oxigenación muscular, mejorando el rendimiento en el deporte. Previene las afecciones vasculares. Combate la anemia y la anorexia. Posee proteínas de valor biológico medio con buena composición en aminoácidos. Activa el sistema inmunológico. Ayuda a reducir el colesterol LDL, es decir, el colesterol malo en la sangre. Regenera la flora bacteriana intestinal. Combate el cansancio, la fatiga y el estrés. Información nutricional de la levadura de cerveza. Por cada 20 gramos, es decir, una cucharada nos aportará. Carbohidratos 6.8 gramos. Proteínas 8.7 gramos. Fibra 4 gramos. Sodio 17 miligramos. Vitamina B1 0.3 miligramos. Vitamina B2 0.3 miligramos. Vitamina B3 40 miligramos. Vitamina B5 1.3 miligramos. Vitamina B6 0.6 miligramos. Vitamina B9 500 microgramos. Hierro 0.9 miligramos. Sinc 3.9 miligramos. Magnesio 22.4 miligramos. ¿Es verdad que la levadura de cerveza ayuda a aumentar la masa muscular? Efectivamente, nos ayuda con el aumento continuo de la masa muscular y también nos ayuda con la disminución de la grasa corporal. Pero bajo ninguna circunstancia, este suplemento te hará ganar cantidades exorbitantes de musculatura, pero sí te dará muy buenos beneficios. Cabe señalar que no tiene ningún efecto secundario. ¿Cómo tomarla? Generalmente se encuentra en dos presentaciones, ya sea en polvo o en tabletas. Puede ser mezclada con todo tipo de alimentos para enriquecer el valor nutricional. Debido a su sabor amargo, puedes tomarlo con algún jugo cítrico. La dosis. Se puede consumir entre 15 a 30 gramos de levadura de cerveza al día. Esto dependiendo de tu peso corporal y talla, repartiéndolo en tres tomas durante el día. ¿Es utilizada actualmente en este deporte? Debido a que en el mercado cada vez existen mejores productos, el uso de este suplemento se ha reducido exponencialmente, pues muchos prefieren comprar otros productos que son más eficientes y restringir el uso de éste. Pero esto no quiere decir que este suplemento no valga, sino que únicamente hay mejores en el mercado, como proteínas, entre otros. Para más videos acerca de motivación, consejos, rutinas y más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Somos Strong Muscle. ¡Gracias!